Bueno, como primera conferencia relacionada con la jornada y relacionada con el carácter introductorio de lo que es el proyecto de Transbío en el marco del contexto de economía circular, voy a hacer una presentación en la que quiero hablar un poco o dar una idea del papel de Tecnalia y dentro de lo que es el concepto de bioeconomía, su interés en este campo y, sobre todo, en el desarrollo de una economía circular en la que se encuentra inmersa el proyecto Transbío como un claro ejemplo de la misma. Bueno, Tecnalia es el primer centro de investigación privada del Estado y uno de los principales centros europeos de investigación. Tecnalia tiene como objetivo o como misión transformar el conocimiento y la tecnología en PIB para las empresas, crear nuevas empresas de base tecnológica que den oportunidades a las compañías y generen negocios. Para lograr estos objetivos, Tecnalia se organiza en siete divisiones, una división de servicios que engloba todos los servicios tecnológicos de alto valor que realiza para las empresas, una división transversal de estrategias de innovación y, posteriormente, cinco divisiones que están enfocadas a distintos sectores, el de construcción sostenible, energía y medioambiente, IGT, industria y transporte y la división de salud. Actualmente somos 1.500 personas con una facturación de 110 millones de euros que tenemos una presencia en los cinco continentes mediante distintas fórmulas, bien sea mediante lo que son centros propios, bien sea mediante relaciones con otros centros de distintos países o simplemente mediante una presencia comercial. Bueno, Tecnalia está claramente preocupada por lo que es el futuro del planeta, por el medioambiente y ha apostado claramente por la bioeconomía. Actualmente se está desarrollando en Tecnalia una acción transversal que une a distintas divisiones que ponen en común tecnologías avanzadas para lograr, a partir de fuentes naturales, la obtención de distintos productos en el campo de la alimentación, tanto animal como humana, en el campo de la industria, por ejemplo, la producción de enzimas para detergentes, en el campo de los fuels, de los combustibles, en el campo de los polímeros, para obtención de biopolímeros y en el campo de la energía. Dentro de esta sección de bioeconomía o de esta acción de bioeconomía queremos destacar la participación del área de alimentación saludable, que es el área directamente relacionada con el proyecto Transbio. En este área de alimentación saludable llevamos a cabo desde lo que es la selección, caracterización y estudio. Una de las líneas de trabajo es la obtención de nuevos alimentos e ingredientes. Estos nuevos ingredientes los obtenemos de distintas materias primas, siendo los subproductos agroalimentarios una de ellas. En este sentido, llevamos a cabo desde lo que es la selección de los subproductos, lo que es su análisis, la extracción de los compuestos que detectamos que pueden ser de interés en estos subproductos, la obtención de los ingredientes, el análisis de su funcionalidad y de su estabilidad. En el caso de que pensemos que necesitan ciertas protecciones adicionales para la incorporación a los alimentos o para su comercialización, recurrimos a tecnologías avanzadas de encapsulación para lograr este objetivo. Finalmente, llevamos a cabo el análisis de lo que es la funcionalidad, la toxicidad de estos ingredientes in vitro mediante cultivos celulares y llevamos a cabo la incorporación de estos ingredientes para el desarrollo de alimentos funcionales que pueden ser testados en nuestra unidad de ensayos clínicos del hospital de Chagorrito. Otra línea de trabajo, también relacionada con los productos que se obtienen en el proyecto Transbío, es la conservación de alimentos. Y en este sentido, trabajamos con la obtención de aditivos naturales, que luego estabilizamos e incorporamos a los alimentos con objeto de lograr productos más naturales y también en la elaboración de biopolímeros, biopolímeros o films comestibles o biodegradables. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo, dentro del Transbío y como un ejemplo de nuestra preocupación por la economía y por el medioambiente, es el desarrollo de proyectos que promueven la economía circular. Desde que se produjo la revolución industrial, el concepto ha sido de que nuestras fuentes eran ilimitadas y entonces lo que hacíamos era tomar las materias primas, elaborábamos los productos, consumíamos los productos y luego los depositábamos como residuos. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que nuestros recursos son limitados y es necesario transformar esa linealidad en lo que es la cadena del consumidor en una economía circular. Necesitamos pensar en los productos, en los residuos más allá de como meros subproductos o meros desechos y pensar que pueden ser introducidos de nuevo en el ciclo productivo para convertirse en materias primas para el desarrollo de productos que pueden ser de interés para la población. ¿Y por qué el término de economía circular? Bueno, pues está siendo evidente que se está produciendo un calentamiento global y que si no empezamos a reducir las emisiones de CO2, pues dentro de, para lo que es la final de esta centuria, posiblemente consigamos que la temperatura de la tierra aumente en 6 grados centígrados. Y dentro de lo que es el contexto de economía circular, pues un ejemplo de lo que estamos haciendo en Tendalia es el proyecto Transbio. El proyecto Transbio tiene como objetivo el desarrollo de un concepto de cascada para la valorización de los subproductos a partir de los subproductos que se generan en el procesado de frutas y verduras mediante la aplicación de tecnologías de biotecnología, fundamentalmente procesos de fermentación y de estrategias de conversión enzimática, para obtener productos de alto valor añadido como bioplásticos, productos químicos como el ácido sulfínico o enzimas para aplicaciones en detergentes. En este proyecto participan 16 partners de nueve países diferentes, de los cuales 10 son empresas pequeñas y medianas empresas. El proyecto está organizado en tres bloques principales. Un primer bloque que está relacionado con la caracterización de los subproductos, la definición de los compuestos de interés que puede haber en estos productos, sus características a la hora de ser sometidos a procesos biotecnológicos y luego la definición de los pretratamientos y procesos enzimáticos necesarios para hacer susceptibles a estos subproductos para su empleo en procesos de fermentación. El siguiente bloque de paquetes de trabajo está relacionado con la obtención o la búsqueda de bacterias, levaduras, hongos adaptados o mejorados para el tratamiento de estos subproductos, de tal manera que mediante rutas eficaces de fermentación, bien en estado líquido o bien en estado sólido, nos conduzcan a la obtención de productos de alto valor como biopolímero PHD, ácido subcínico o enzimas como celulasas, proteasas y lipas. Y finalmente el proyecto acaba con test de aplicación de los productos obtenidos en el campo del envasado, en el campo de la plataforma química y en el campo de detergencia y cosmética con la aplicación de estos enzimas. Como hemos visto en cada uno de los bloques, si analizamos cuál es el estado del arte, vemos, por ejemplo, que en el campo de la utilización de los subproductos existe hoy en día una utilización de los mismos un poco condicionada por lo que son las características de los mismos. No se considera la posibilidad de hacer una combinación de los subproductos para conseguir la valorización total de los mismos. Frente a este concepto, el proyecto Transbio lo que propone es una extensiva caracterización de los mismos con objeto de crear plataformas que permitan la completa valorización. Referente a lo que es el proceso de fermentación para obtener el PHD, bueno, todos sabemos que existen tentativas o intentos de obtener PHD mediante procesos de fermentación. Las limitaciones que existen actualmente en estos procesos es precisamente que las materias primas que se utilizan son materias primas de alto coste, que no se obtienen unas concentraciones celulares adecuadas para que el proceso sea rentable y luego que los procesos de tratamiento downstream son bastante complejos. Frente a todo ello, ¿qué es lo que propone el proyecto Transbio? Bueno, pues Transbio, primero, propone utilizar materias primas de bajo valor o de bajo coste, como son los subproductos agroalimentarios, mejorar las estrategias de obtención del PHD, la producción por unidad volumétrica y luego el uso de procesos downstream que sean más sostenibles y de menor impacto ambiental. Respecto a los procesos de fermentación para la obtención de enzimas para detergentes, actualmente el 40% de las enzimas se obtienen mediante procesos de fermentación en estado líquido. Esto tiene una serie de limitaciones, como son que se utilizan complejos medios para los sustratos, para lo que es el proceso de fermentación, que se necesita alta consumo de energía para agitación, para conseguir un perfecto contacto entre el medio, se necesitan los metabolitos que se generan, van a depender de las condiciones de fermentación, la producción de enzimas es reducida y se requieren costosos procesos para downstream. Frente a todo ello, lo que propone el proyecto Transbio es, en primer lugar, llevar a cabo la fermentación en estado sólido, a partir precisamente de materias de bajo coste, como son los subproductos de frutas y verduras. Este proceso de fermentación en estado sólico requiere menos consumo de energía y simula mejor lo que es el crecimiento natural de los microorganismos generadores de los enzimas. Por otro lado, se consiguen altas productividades y se reducen los costes de tratamiento posterior de los productos. Y, finalmente, en lo que se refiere a la producción del ácido sucínico, actualmente las vías de producción son, bien mediante procesos químicos, que utilizan como materias primas derivadas del petróleo, o bien la producción mediante procesos biotecnológicos. Los procesos químicos tienen como limitaciones, bueno, pues el hecho de que son procesos, primero, químicos, con un mayor impacto ambiental que lo que puede ser un proceso biotecnológico, y luego, pues que se requieren costosas operaciones de purificación de los compuestos obtenidos. Por otro lado, los procesos biotecnológicos actualmente existentes no presentan una robustez adecuada y los costes de fermentación de los medios de fermentación son elevados. Frente a ello, lo que planteamos en el proyecto Transbio es, precisamente, llevar a cabo una selección de los microorganismos más adecuada que permita una mayor producción del ácido sucínico y procesos más robustos. Con todo ello, lo que queremos poner de manifiesto con el proyecto Transbio es que los subproductos que hoy en día se consideran de bajo valor se pueden convertir en materias primas para la producción de productos de alto valor añadido y que el concepto de economía circular es posible y el proyecto es un claro ejemplo de ello. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.